No es la primera vez que vienen atacando, yo creo que acá el mensaje es claro, más allá de que ha tuiteado hoy que ha sido confuso, se ha mal interpretado las manifestaciones de él, que no todas las provincias no están aptas para cubrir los incendios forestales, esto hace poquito que lo ha publicado, pero creemos que no es justamente la forma de pedir disculpas, sino que tiene que hacerlo tal cual como él hizo las declaraciones. Pero no es la primera vez, respondiendo a tu pregunta, yo creo que apuntan a lo que es el manejo de los fondos del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y creo que ahí es donde están fallando. Está claro y demostrado la capacidad operativa y de profesionalidad que tiene toda la institución del país. Lo que no está claro, cuáles son los fondos que maneja el Plan Nacional de Manejo del Fuego, creo que si hacemos un poquito de memoria, en los últimos gobiernos que ha habido, en la época de Kirchner y de su señora, han prometido compra de aviones, compra de vehículos, 4x4, helicópteros, y hasta ahora no sabemos dónde han ido el fondo y los vehículos no aparecen. Es decir, lo que tenemos que rendir cuenta no somos nosotros, sino justamente es el Ministro de Ambiente a la cual pertenece lo que es el Plan Nacional de Manejo del Fuego y son ellos los que tienen que dar declaraciones de los fondos. Cristian, tomando como referencia Córdoba, como decía Pico acá, y que se anunció en su momento y se le dio mucha difusión a esta capacitación en incendios forestales que hizo Córdoba a través de la Fundación Pau Costa para formar instructores con normas internacionales y a su vez formar brigadistas que ya hay, creo que son dos camadas que ya están en plena operatividad. Como Vice Director del Centro de Capacitación, me imagino, toda la bronca por dentro. Exacto, toda la bronca. Nosotros hemos firmado un convenio con la Fundación Pau Costa de Barcelona, a quien capacita todo, te puedo asegurar, casi el 80% de los países de Europa. Tenemos instructores propios, tenemos brigadistas certificados. En el mes de octubre se realizó lo que es el Encuentro OVA, que es la Organización de Bomberos Americanos, con sede en nuestro centro de entrenamiento en el Valle de Punilla, en la comuna San Roque, donde ahí se ha dictado por una semana lo que es la formación de brigadistas forestales, justamente para países de Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia, Ecuador. Es decir, está demostrado que no es la falta de capacitación que manifiesta el Vice Ministro. Y bueno, justamente Córdoba, que es una pionera en lo que es incendios forestales, repudiamos en doble medida estas versiones emitidas por estas personas que llamémoslo así.